Esto hace años y me hace mucha gracia. Sí, fue un programa que había fresita, ¿te acordás? Ah, sí. Y entonces íbamos tomando fresita y me iban sirviendo y yo cada vez... Mi sentido era enflorando y te servía. Chiqui, ¿sabés qué yo hacía de Lerner en el viejo Videomatch? Ah, sí. Y en el año 2000 viajamos a Madrid a hacer el programa desde allá y lo invitan a Alejandro. Sí. Claro, era Lerner con el Lerner Trucho. No sabía cuál era. No sabía. Nos fuimos al Café Sahara en la Gran Vía, hicimos la letra de la canción Trucha en broma, los dos, o sea que tiene mucho humor. Ah, sí. Ah, es tremendo. Sí, sí, sí. Ahora se van a pagar. Se llevamos bien con Álvaro. Se presentan en el ópera, ¿no? Nosotros sí. El 30, 31 y primero agregaron. Le abrimos una nueva función. Primero de la vía. Hay que llenar el ópera, ¿eh? Oh, Dios mío. Estamos intentando. Por eso vinimos. No, no, se agregaron. Para que nos ayuden. Para agregar funciones y días. La carrera son 30 años de seguir intentando. Claro, claro. ¿Cómo se conocen ustedes? ¿Cómo se conocieron que vos le hacías la...? No, vos estás haciendo una comedia musical. Exacto. Aquí no podemos hacerlo. Aquí no podemos hacerlo. De Pepito a Sibrián. En el embassy. Sí. Y Ale era el tecladista. Estaba contratado como segundo tecladista. Tecladista. Había uno que tocaba el piano y Ale hacía teclados. Yo llevaba mi teclado electrónico y hacía la parte musical de la obra de sintetizadores. Pero parece que él iba temprano y se sentaba al piano, ¿no? Y vos estabas en el camarín y escuchabas. ¿Quién es este que toca el piano? Yo llegaba y ya estaba sentadito tocando. Yo no tenía un piano grande. Tenía un piano vertical. Entonces, en mi oportunidad de cerrar los ojos y soñar, era en el envase, cuando todavía no había llegado nada. Y me ponía a cantar, porque yo era muy tímido para cantar. O sea, yo componía porque me enamoraba y reflexionaba. Esa era mi forma de documentar lo que me estaba pasando. Y en un momento llegué a ella con su bolsito, que lo tenemos, pero perfecto, ¿no? Y me dice, ¿y esas canciones? Son mías. Y me dice... ¿Tenés más de esas? Sí, sí. ¿Tenés más de esas? Sí, tengo como mil. Claro, y entonces yo canté en el disco Puerto Poyenza, que es mi segundo disco, hay cinco canciones de Alejandro. Yo las canté antes que Alejandro. Antes que el autor. Al ratito cantó Alejandro la de él. Él grabó seis meses después. Puerto Poyenza es preciosa. No, pero esa es de Marilina igual. Ya sé, ya sé, ya sé. Pero bueno, en ese disco había... Estaba cuatro estrofas, la historia... Miré y se lloro, Superman. La verdadera historia de Superman. Conversar con un amigo. Conversar con un amigo. Y... ¿Habla el alma? Puede ser. ¿Habla el alma que hay en mí? Sí. ¿Y soy como soy de quién es? Soy es americana. Es de una comedia musical americana. De una comedia musical. Es linda. Ahí estamos viendo. ¿Qué estamos viendo, chicos? Hay fotos prehistóricas. Eso es Satchmo. Prehistórica. Eso es Satchmo, Agüero entre Gutiérrez y Melo, el boliche donde tocábamos juntos. Ahí está Lerner, Sánchez, Mianovich, El Mianda. ¿Y Sánchez está por ahí? Sánchez está por ahí. Ahora es una de las productoras del evento. La que tiene pelo blanco antes tenía pelo negro, ahora tiene pelo blanco, pero estamos ahí dando vueltas. Y eso es lo que se respira. No es un encuentro porque nunca nos separamos, en ningún momento hemos compartido. Pero qué lindo que se hayan juntado ahora. Sí, estamos felices. Para el público es maravilloso. Lo disfrutamos muchísimo. Maravilloso. Son dos talentos. Y la gente nos va a disfrutar. Sí, vos sabés que, casi te digo Mónica, mira vos, dame tu manita. Pero claro. Sandra donó un riñón a la hija de su pareja, que tiene un chiquito, ¿de cuánto? Cumple cuatro, el 15 de noviembre, León. Hay que donar a su sobrino, León. Hay que donar a su sobrino. Sí, conozco esa historia porque yo hago en el programa una campaña de donación para que la gente done. Gracias. Porque realmente uno puede dar vida a través de tu... Y me emocioné hasta las lágrimas con tu historia. Me pareció admirable, de verdad que te admiro muchísimo. Es digno de destacar. Y es digno de destacar realmente que sí, lo mencioné en mi programa. Así.